... sus cositas, el numerólogo, para que Evelyn lo transmita a sus seguidores. Vamos, ahora. Te eligió como el vehículo. El vehículo, el medio hábil. Para transmitir sus investigaciones. El medio hábil, el medio hábil. Hoy le tengo fe de ahí. Bueno, vamos, arrancamos entonces de esta manera con los arianos y estos números, 48, 37 y 26. Mira, salud, amor y dinero viene bien, bueno, viaje y sexo mal, cuello, palabra clave, posición. Eso es lo que le recomienda. Vamos a Tauro. Uy, qué bueno, 24, 68, 41, el que sea en Tauro hoy festeja todo verde, pedestal es la palabra clave. Nos vamos, ahora el signo de Géminis, 61, 35 y 82, empiezan y terminan bien, con salud y con dinero. El resto es el problema, amor, viajes y sexo, luz roja, proyecto es la palabra clave. Nos mudamos ahora a cáncer, 81, 27 y 70, salud y amor, mal, viaje, sexo y dinero, pulgar para arriba, palabra clave, laboratorio. Sigue ahora Leo, 60, 30, 57, salud, amor y viajes, bien, sexo y dinero, pulgar para abajo, la palabra coplas, palabra clave. Virgo no está como Tauro, toda luz roja encima la desgracia, el 17, 36 y 84, polémicas, es la palabra clave y polémico el numerólogo con él. Vamos a Libra, 55, 38, 23, salud, amor y sexo, bien, por fin, Autito, viajes y dinero, mal, camino es la palabra clave. Nos mudamos a Scorpio, 50, 16, 72, salud, amor y dinero, mal, viajes y sexo, bien, la palabra listas es la palabra clave. Pasamos ahora a Sagitario, 11, 46, 75, en la salud mal, en el amor bien, en los viajes mal, sexo y dinero, bien, la palabra empatía. Sigue Capricornio, 59, 03, 13, salud, amor y sexo y dinero, bien, viajes mal, renacimiento es la palabra clave. Acuarianos, 78, 08 y 88, me da mucho 8 la agarra. Mira, Alberto, salud, amor y sexo, no, pero repuntamos con los viajes y el dinero, empresas es la palabra clave. Bien, ahora sigue PISO, 66, 06, 60, salud y dinero, vaquita, venís, bien, el resto mal, amor, viajes y sexo, no, quietud. Quietud, 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 todo es una quietud. Todo quietud, ¿qué querés que haga?